Son jugadores que son rozando el amateurismo casi totalmente, reciben un pequeño sueldo, pero evidentemente tienen que tener su profesión o sus estudios y claro, se tienen que dedicar a ello. Si te parece, repasamos la jornada y si lo crees oportuno, puntualizas el encuentro o los encuentros que tú veas más importantes. Como decíamos, ya disputados Asco 1 más Nou 2 y Peralada 3, Vilafranca 2. Mañana se disputan, atención, a las 8 de la tarde, Martinen Vilasar, San Filién Figueras, Montañesa Sabadell, Gabá Pobla de Mafumet, a las 20.15 Europa Palamós, a las 20.30 Manlleu Terrassa, Sardañola Casteldefels y Rubí Prat. La clasificación encabezada por el Peralada con 16, con 14 le sigue el Rubí, con 13 está el Asco y la Pobla de Mafumet y ya en lugares de descenso, pero nosotros estamos en 17º lugar. El Terrassa, pero en cenar de descenso ya está, en 18º lugar el Figueras con 4 puntos, Casteldefels con 3 y Prat con 1. ¿Algún encuentro que creas tú que puede estar ahí complicado? Bueno, lo que me está extrañando también este año es el Figueras, que mira, lo tenemos también en descenso y el Figueras es un equipo que no está para el descenso, es un equipo que también se había reforzado. Se había reforzado mucho eso. Y ni a dónde lo tenemos, debajo nuestro también. Sí, sí. Es que es un grupo que es muy desequilibrado, que pueden hacer un buen partido, bajar, y a la siguiente semana pierden. Entonces están todos los puntos más o menos... Yo creo que este año... Yo creo que es lo bonito que tiene esta tercera división en su grupo quinto. Esto ya lo demostró el año pasado, que mientras hay Raúl, todo es toro. Y este año vamos por el mismo sendero, ¿no? Exacto, Chabé, exacto. Va todo igual, ¿eh? Yo creo que va a ser un año que, bueno, pues partidos que piensas que van a poder ganar, pues los perderán. Y partidos que piensan que no van a ganar, se ganarán y cogerán puntos los otros equipos. Y entonces va a ser un año que yo creo que vamos a estar como el año pasado. Hasta las últimas jornadas no se va a saber quién va a ser el play-off. Pues, Sergio, si quieres hacer alguna puntualización más en cuanto a la jornada, en cuanto al Terrassa. Pues nada, esperemos que mañana retramitamos el partido y volvamos a cantar los goles como los cantemos en el domingo. Y que vengamos contentos del viaje para acá, pues con los tres puntos para Terrassa. Eso deseamos, Sergio. Mañana recuerden ustedes, a partir de las ocho aproximadamente ya tendremos comunicación con el campo municipal del Mangeu, donde se encontrará nuestro compañero Sergio Calzado y también Lluís Moro para nuestra página de Facebook y Twitter. Y, bueno, irán siguiendo puntualmente la jornada a través de nuestras páginas de Facebook, Twitter, Google, en la cual le daremos toda la información que se vaya produciendo. Sergio, muchísimas gracias y, bueno, mañana a cantar muchos goles y a quedarte mudo. Ya estás desvirgado, ya puedes tirar todos los que quieras, ¿eh? Exacto, eso esperemos. Eso espero porque cantan muchos goles y que tengamos una jornada bonita de fútbol y que podamos venirnos con los tres puntos para acá. Pues muchísimas gracias, Sergio, y mañana nos escuchamos. Estamos en antena. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Adiós, Adiós. Eran las palabras de Sergio Calzado, nuestro compañero, que mañana se encontrará desplazado en Mangeu para llevarnos la información puntual del partido, de un punto importante, el Mangeu. Una semana que nos puede llevar de la miseria de tener dos puntos a estar en zona mediana con 11 puntos al llegar el domingo, pero todavía queda mucho para sin paz. Ya el primer partido lo dimos en el Olímpico ganando al San Felibén. y el próximo, si sea de tres o sea de uno, va a ser mañana en el Estadio Municipal del Mangeu. Voy a empezar a conectar con las personas que esta noche vamos a tener en directo. En primer lugar voy a contactar con mi amigo y hermano Antonio Díaz. Vamos a ir comunicando, vamos a ir enlazando, a ver si los podemos hacer a todos en antena. Ahí está la llamada hacia Antonio. Como verán, ya no le dejo que se pongan en contacto con nosotros, porque cuando se ponían en contacto con nosotros nos estropeaban todos los llamados. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Cómo va todo? Buenas noches, buenas noches. Bien, aquí escuchando a Sergio con tu pronóstico. ¿Tú cómo ves la jornada que tenemos mañana por delante? Mientras tanto voy llamando a los compañeros, dime. Bueno, yo la jornada de mañana la veo interesante para nosotros, porque de ganar subiríamos y todo se da como nosotros deseamos, subiríamos unos cuantos puestos para arriba, que es lo que todos deseamos, claro. Pero bueno, la jornada... Yo lo que veo es mucha igualdad en este grupo, este año. Equipos que pensaba que iban a estar arriba del todo resultan estar abajo. Pero claro, hay la diferencia que en dos partidos te pones arriba. Estaban todos muy igualados. Sí, bueno, eso ya pasaba el año pasado, ¿no es verdad? Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. La jornada de mañana... Hola, Luis. La jornada de mañana complicadilla como es habitual en esta tercera división en el grupo quinto, ¿no, Luis? Bueno, no es un campo fácil, el que se visita mañana no es un campo fácil, pero bueno, tampoco hemos cosechado grandes fracasos ahí en los últimos partidos. O sea, aquí hay esperanzas. Según las estadísticas, es un campo que se nos suele dar bien al Terrassa Fútbol Club, ¿no? Exactamente, ya por eso me refería. Bueno, sí, sí. Compañeros, ¿cómo estáis? Hola, Miki, buenas noches. Aquí, aquí, aquí. Sí, aquí. Echando contra estos elementos. Oye, una cuestión ya para ir haciendo boca. Se corta, Luis se corta, ¿eh? El de Luis, ¿qué coño se va a cortar? Si a Luis lo tengo yo ahí más enganchado que la una, a ver. A mí se me cortaba. Se le cortaba, a ver, espérate que voy a mirar, no me liéis, porque, Luis, ¿estás ahí? Estoy, estoy, sí, estoy, sí. Ah, vale, 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 no, no, es que me decía, me decían... Lo escuchaba, pero cortado. Cortado. Bueno, Antonio, eso es que, eso es que tienes que coger y pegarte un viaje de vez en cuando a la oreja, ¿eh? Pero hay alguien que tiene mucho ruido de fondo. Hay uno que tiene mucho ruido de fondo. Yo estoy en un sitio donde no puedo escuchar ruido. ¿Puede ser Miki, Miki? Puede ser que sea yo, sí. Sí, 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 a ver. Ah, vas por la calle, muy bien. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tiene, tiene un ruido, tiene su... Miki, si acaso... Sí. Miki, si acaso te llamo en cinco minutos, porque es que estás inaudible tú, ¿eh? Vale, pues en cinco minutos el podido será mejor. Vale, vale, vale. Corto, corta, Miki, porque si no nos deja, nos deja sordos, ¿sabes? Vamos, estoy intentando ya contactar con Xavi, Xavi Rodríguez, que es miembro de la Peña Orgullo de Garense. Xavi, ¿estás ahí? Aquí estoy, Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Una cosa, ahora que, bueno, falta Miki, pero él nos irá escuchando, vamos a tratar, ¿cómo no?, con la problemática que tenemos en nuestro Tarrasa Fútbol Club, ¿no? Pero, lamentablemente, y más después de escuchar ayer al presidente del Tarrasa Olímpica 2010, Jesús Fernández, yo le diría que se acuerde de dos personas como son Pepe Mármol y Encarna, su mujer, que todavía no han cobrado este mes y ya se les adeuda a ambos, si le sumas, alrededor de los 6.000-7.000 euros, según me han dicho ellos. O sea que no se puede jugar con una familia de esta forma. Yo creo que entre el fútbol base y el primer equipo, a esta gente le tendrían que solventar la problemática, ¿no? ¿Antonio? Hombre, es lo que se dijo, que entre los dos pagarían a esta familia. Lo que es que es lo que siempre decimos. Luego sale el Mesías diciendo que él no debe nada a nadie, que está actualizado el pago de todo el mundo, pero claro, seguramente que estas dos personas no pertenecen a ese mundo. Digo yo, porque la deuda ya se va haciendo un poquito gorda, ¿eh? Porque el mes pasado les pagó nada más que 700 euros y este mes todavía le están buscando porque le están llamando por teléfono y le pasa como a nosotros. Luego le preguntaremos a Miki a ver cómo lo hicieron para contactar con el presidente, pero vamos, le han estado llamando en el día de hoy porque esta familia lo necesita. Tienen que pagar, como todo buen hijo de vecino, la hipoteca y tienen que comer y ahí está que no aparece por ningún lado. Pero bueno, esto son consecuencias de lo que está pasando porque, Xavi, cada día la situación más vergonzante, ¿no? Sí, bueno, la situación cada día es más denigmática, creo yo. Más denigmática porque este hombre, no sé, siempre está con el mismo cuento, la verdad, ¿no? El otro día escuché yo la entrevista que hacían vuestros colegas del Radio Tarraza y es que siempre, se basa en un guión, eso está claro, ¿no? El guión suyo es yo he hecho todo por el Tarraza, yo soy Dios, yo soy un pezalgo y vendiendo humo, vendiendo humo. Se piensa que somos tontos, directamente, ¿vale? No sé a quién quiere engañar, o sea, realmente no se lo trae a nadie, o sea... Y que de una vez, por favor, de verdad, o sea, lo pido ya encarecidamente. No nos tome más del pelo, no venda más humo, escoja la opción que escoja, será mejor que él y que se dé cuenta que realmente no le queremos, en mayúsculas. Que se dé cuenta, por favor, ¿vale? Porque hasta ahora se pensaba que todo el mundo estaba con él, ¿vale? Porque es una persona que, bueno, tiene ese ego, se piensa que es Dios y lo siento mucho por su cargo, pues le toca rechugar con estas cosas y aquí no le queremos, que le quede bien claro. Es una pregunta para los tres y, por ejemplo, vais contestando porque tenéis el micro abierto y ya habéis intervenido en muchas ocasiones y podéis más o menos ir solapando. ¿Creéis que la solución sería, en el momento actual, que estamos de plan de cachondeo, que se está riendo ya de todo el mundo, hoy, mañana, hoy me voy, mañana vendo, hoy me quedo, mañana se queda el fútbol base, ¿creéis que sería el momento de pegar un puñetazo encima de la mesa y coger y que alguien, alguien, sea el fútbol base actual o sea quien sea, montara un nuevo Terrassa Fútbol Club y que se quede él con el equipo en tercera división y que venda la plaza a quien quiera? A ver, pues yo sinceramente te digo, yo sinceramente, este hombre no tiene intención de vender y, en mi opinión, lógicamente, y este hombre, por las mismas declaraciones efectuadas ayer, yo creo que este hombre no tiene intención de vender, está mareando la perdiz y ese será, y el final será, es el que tú comentas, el que, el enjar de cero. Porque, es que además, además, Antonio, ¿tú qué opinas del tema este? Perdón, ¿me lo preguntabas a mí, Charly? Bueno, puedes contestar tú perfectamente, sí, Charly. Bueno, yo al respecto, a ver, es un tema bastante delicado, ¿vale? Que tenga intención de vender o no, realmente no lo sé, sinceramente, a día de hoy lo dudo. Lo que sí que tiene que tener muy claro, muy claro, muy claro, es que si no vende, sostendrá a su contra, hasta que se vaya, hasta que se vaya, que lo tenga muy clarito, ¿vale? Sí, con lo cual, yo no sé cuánto tiempo podría llegar a aguantar esas citas que lesionaba. Sí, porque además, además, Xavi, hay una cosa que está clara, la unión de las peñas es unánime en este momento, ¿no? Evidentemente, sí, o sea, es que este hombre pretende engañar a todo Dios, hay personas que, entre las cuales me incluyo, que quizá en algún momento hayamos podido creer en él, en sus palabras, en sus bonitas palabras, ¿vale? Un hombre pretende que tiene una mínima inteligencia, un mínimo sentido común, y se da cuenta de quién le engañaría.